Copiosa participación en la carrera verde y NECOL 2014, a la que se dieron cita grandes corredores de Jalapa, la región inclusive del Distrito Federal y que incluyó tres carreras en categorías infantiles, ganando la de 4.6, Freddy Johan Hernández y Lorena Hernández Colorado, ¿quiénes opinaron? Pues muy padre porque lo que es la naturaleza, todos los alrededores están muy bonitos, más se siente la diferencia en el cambio en el oxígeno, se siente muy padre al respirar un aire muy puro. Pues bien, estuvo pesada, el recorrido estaba muy blando y pues teníamos que aplicar lo que ahora sí es la fuerza en las piernas porque si no nos caíamos, pero bien, bien estuvo entretenido el recorrido. De punta a punta, Luis Alberto Velázquez alzó con la victoria en la Atlética 9.2K del INECOL, quien habló del circuito. Bueno, creo que ahorita con tanto problema que hay de contaminación y cuestiones ambientales, es importante promover este tipo de lugares para que la gente venga y se active, ¿no? Fomentar el ejercicio desde pequeños a los niños es muy importante. Dulce María Avañuelos, quien ocupó el quinto lugar en el pasado Maratón Internacional de la Ciudad de México en categoría máster, sigue demostrando su hegemonía al ocupar el primer lugar en la carrera Verde INECOL de largo recorrido. Lo que pasa es que vengo de haber corrido el Maratón de México, ahorita traigo distancia, traigo fuerza y el rendimiento que no lo bajé, o sea, me fui. La cereza en el pastel, fue la celebración de las carreras en categorías infantiles, primero arrancó la femenil, luego la varonil de 400 metros, para cerrar con los 600 metros planos, con elementos al final fueron triunfadores, también fueron premiados. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.